hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal TeamPixel hoy vamos a hacer un review de dos productos que nos van a ayudar a elevar la calidad de nuestros vídeos y la producción de ellos mismos así que vamos a ver el vídeo y comenzamos con el primer producto es un tipo de selfie stick de la marca Ulanzi una de mis favoritas este tipo de pues tiene la particularidad de que pues tiene control wireless tiene rotación 360 también puedes grabar vertical o horizontal y tiene una altura de un metro 70 donde puede ser muy versátil para grabar diferentes tomas y en diferentes ángulos y empecemos a verlo aquí viene pues el trípode tiene muy buenos materiales el material de aluminio tenemos el rotador para poder grabar así lo que queremos en modo trípode tenemos el gancho para poner el celular vamos a hacer una muestra en el celular puede estirar puede alcanzar diferentes tamaños sea un iphone iphone plus de diferentes tamaños y podemos hacer tomas ya sea horizontales también verticales y podemos también rotar queremos hacer una toma cenital ya sea vertical o horizontal con el celular tenemos el modo de ajuste para apretarlo y algo que más lo que más me gusta de este trípode es que puede alcanzar una altura bastante amplia para hacer diferentes tomas y lo puedes transformar en un trípode y calza una buena altura 170 casi y tiene acá para hacer rotación del mismo quieres hacer esa grabación ya sea así a un objetivo o quieres ir rotando los 360 y como les mencionaba también tiene control remoto wireless y muy versátil sobre todo también si lo quieres hacer más como tipo blogging quieres hacer una toma tipo blogging ya sólo retractes el trípode y puedes hacer esas tomas así alcanzando una buena altura para hacer esa toma tipo blogging entonces me parece que es un producto excelente ULANCY donde lo recomiendo totalmente y ahora pasamos al segundo producto y tenemos nuestro segundo producto que es una luz de la marca ULANCY también modelo BL 200 es una luz muy versátil que es fácil de adaptar a diferentes dispositivos o diferentes trípodes y nos va a ayudar mucho en la producción de los vídeos porque pues nos va a ayudar a iluminar y en las escenas que queramos grabar y esta luz tiene una particularidad que pues puedes ponerla ya sea luz blanca o luz amarilla tiene también tiempo de carga aproximadamente de dos horas a tres horas algo que nos va a ayudar bastante tiene también su pantalla digital donde nos indica el tipo de luz que vamos a usar acá también tenemos cargador tipo C y aquí procedemos a encenderla podemos ver tiene bastante brillo y podemos ver el tipo de luz que nos indica que hay y pues la carga que tiene y tenemos acá para rotar este tipo de luz si queremos cambiarla a una luz blanca a una luz amarilla acá podemos ver cómo va cambiando cómo se va transformando en una luz amarilla una luz más cálida entonces bueno esto es bastante útil porque esto nos va a ayudar mucho para los diferentes tipos de escenas que queramos grabar y con diferentes tipos de luz y todo se nos indica también acá en el display ese tipo de luz este tipo de luz amarilla y este es tú protector para bajar la intensidad de la luz para que después las tomas no salgan muy quemadas o veladas entonces se ponen que así de forma estamos aquí y así pues la toma no queda tan velada y vamos a adaptar todo y también tiene su propio accesorio accesorio para engancharlo donde queramos queramos usarlo en un trípode como el que ya habíamos visto o este trípode también que le compré para adaptarla independientemente déjame saber qué te parecieron estos productos y no olvides dejarme en tus comentarios aquí abajo hacer clic en la campanita y suscribirte nos vemos en otro vídeo